Las familias con problemas económicos que llevan a sus hijos a las seis escuelas infantiles dependientes de la Comunidad de Madrid en Parla ya estaban exentas del pago del 100% de las tasas y el Ayuntamiento ha querido extender ese modelo también a la Escuela Infantil Municipal Momo. En total este centro atiende a 148 pequeños, 114 de ellos en su casa de niños. Según el alcalde Luis Martínez Fervás, el ahorro por alumnos será de 40 euros mensuales. La diferencia básica que teníamos con las escuelas infantiles de la Comunidad es que en esta escuela municipal solo se podía llegar a una subvención del 50% y nosotros hemos complementado ese 50% para poder llegar al 100% igual que el resto de las comunidades. Asimismo, el Ayuntamiento de Parla ha recuperado la subvención trimestral de 4.000 euros para el Centro Ocupacional Municipal para Discapacitados lo que permite volver a impartir talleres o proyectos de integración como jardinería o formación en restauración.